Hay amores que se vuelven realidad, son producto de la casualidad, no saben bien si se aman de verdad. Hay amores que no conocen el amor, que se arruyan con mentiras, que se esconden en la carne, solo porque mueren de hambre. Hay amores que se vuelven realidad, viven en ausencia de sinceridad, que por la presión estúpida e intangible existen y morirán. Que se vuelven solamente en quimeras, que sucumben en la hipocresía, preferiría seguir solo a encontrar un amor sin el amor, un amor que no termina. Hay amores que dicen te amo, esa palabra novito en su diccionario, no saben lo que significa, hay amores que no conocen el amor. Hay amores que no conocen el amor.